Muy buenos días amigos, bienvenidos a Nutrinatura este día. Seguimos amigos con la segunda parte de los alimentos inflamatorios. Alimentos que es nuestro deber reconocer que no nos hacen bien, que nos traen síntomas, que nos pueden llevar a la inflamación crónica. Y también vamos a ver qué consecuencias tiene la inflamación crónica. Aparte de los síntomas, hay que saber reconocer. Amigos, para este tema siempre avisando que Nutrinatura es un programa informativo. Para cualquier condición de salud de relevancia, es decir, importancia, que usted considere tal, debe acudir a su doctor para que le haga su chequeo respectivo y su tratamiento. En Nutrinatura usted encuentra tratamientos naturales, pero estos no reemplazan los medicamentos del doctor. Si usted está interesado en nuestro tratamiento uña de gato, que es excelente para detener la inflamación, para controlar la inflamación crónica, para evitar síntomas y desgaste y también para elevar las defensas, usted puede acudir a cualquiera de los locales de Dibari, en San Ignacio, Belmoban, Orenjoac, San Pedro y en Ciudad de Belice, tercer piso del edificio Dibari. Si usted quiere más información, marque el 601-9534, 601-9534, teléfono de Nutrinatura. Empezamos así nuestro programa y está usted cordialmente invitado. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534, Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Alcachofa. Los beneficios de esta planta incluyen reducir los niveles de azúcar y mejorar la digestión, la salud del corazón y el hígado. Alcachofa puede mantener sus sistemas desintoxicados y limpios, de tal manera que reduce el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Alcachofa es el mejor desintoxicante natural para usted. Encuentre sus productos Nutrinatura en Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. También, Foto Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos Nutrinatura, profesionales de salud natural. ¿Por qué es tan importante la inflamación crónica? ¿Por qué estamos haciendo tanto barullo, tanto ruido? Quizás alguna persona nos diga, oiga, pero inflamación no es nada del otro mundo. Uno puede tomar un antiinflamatorio y se acabó. Correcto, pero no estamos hablando de una inflamación simple. No estamos hablando de la alerta del cuerpo ante, de repente, una enfermedad, o de repente un golpe, o algún desajuste mecánico, o de repente algún desarreglo funcional. En todos esos casos hay inflamación. Sabemos que la inflamación es una señal de alerta que el cuerpo tiene para anunciar que está pasando algo. Estamos hablando de una inflamación crónica que tiene consecuencias. ¿Cuándo se produce la inflamación crónica? Cuando la respuesta inflamatoria del cuerpo se mantiene sin control. Nosotros tenemos la inflamación como un mecanismo de defensa y una vez que ha pasado el problema, la inflamación cede. En el caso, por ejemplo, de una quemadura, usted toca agua caliente, la piel se le enrojece, se le forma ampolla. Ahí usted puede ver el proceso inflamatorio. Se le forma una ampolla con un líquido adentro que es agua y exudados, con muchas sales para controlar el calor. La piel se levanta para que el calor no malogre las células abajo en la dermis, mientras la piel se recupera. Una vez esa piel se rompe, se seca, forma una costra y se forma la nueva piel. El proceso inflamatorio protegió en ese momento de la quemada a la piel y todas las células que se encuentran debajo de ella. En el caso de una inflamación crónica, sin haber ninguna amenaza, sin haber ningún problema, la inflamación sigue y es ahí donde las células de defensa comienzan a dañar tejidos y órganos que están sanos, provocando muerte de tejidos y cicatrices internas. Y esto ya es un proceso degenerativo. Pero antes, algunos factores que contribuyen a la inflamación crónica. Presencia crónica de bacterias como el H. pylori, mal sueño y estrés crónico que mantienen el cortisol alto. Ya hemos hecho programas de esto. Reacciones inmunitarias anormales e infecciones que no desaparecen. Definitivamente el estilo de vida, por eso estamos hablando de los alimentos, pueden producir diferentes problemas. Obesidad, hígado graso, que lleva de repente al estrés y la depresión. Disbiosis, es decir, alteración de nuestra microbiota intestinal, que lleva a diferentes problemas como asma, diabetes, cardiopatías, cáncer, enfermedad de Alzheimer. Entonces, importante es ver qué alimentos estamos abusando, por cuántos años y comenzar a detenerlos para que nuestro cuerpo no ceda a la inflamación crónica. Comenzando por eso, regulando nuestra microbiota intestinal con probióticos que nos recuperen la salud intestinal y la salud de todo el cuerpo. Mejorando la calidad de nuestro sistema inmunológico, deteniendo infecciones crónicas. Es por eso que hablamos de la uña de gato de NutriNatura en este programa. ¿Se da cuenta entonces cómo funciona el mecanismo? En este programa y el anterior, estamos hablando de alimentos que pueden ocasionar inflamación crónica y hablamos en el primer programa acerca del azúcar. El azúcar puede convertirse en un inflamatorio cuando se consume en exceso por muchos años. Cualquier tipo de dulce, pero peor aún, es el azúcar industrial, aquel que se encuentra en los productos procesados y que se consuman estos en mucha cantidad por mucho tiempo. Hablamos de los dulces y algunas bebidas azucaradas. Cuando se consumen en exceso, por muchos años pueden producir problemas. Leto Lab, the ultimate liver and kidney cleanser and detoxifier. Leto Lab destroys those acid deposits that harm the body. Leto Lab refreshes the blood and improves vital functions. Leto Lab reduce the risk of diseases due to poisoning and wasting. Look for NutriNatura at the body. San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belay City, Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call 2601-9534 if you want to know more. NutriNatura Professionals in Natural Health. Leto Lab, el último limpiador y desintoxicante del hígado y los riñones. Leto Lab destruye los depósitos de toxinas y ácidos que dañan el cuerpo. Leto Lab refresca la sangre y mejora las funciones vitales. Leto Lab reduce el riesgo de enfermedades por intoxicación y desgaste. Encuentre sus productos NutriNatura en Dibari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, y Ciudad de Belice, Albert Street. También, Photo Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bella Vista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos NutriNatura, profesionales de salud natural. Alcachofa. Health benefits include lower blood sugar levels and improved digestion. Heart health and liver health. Alcachofa may keep your system clean and detox in a simple way that reduce cholesterol, triglycerides, uric acid, and sugar high levels. Alcachofa, the best natural simple cleanser for your system. Look for NutriNatura at Dibari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belice City, Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 534 if you want to know more. NutriNatura Professionals in Natural Health. Vamos a hablar de uno de los alimentos más inflamatorios que existen y es las grasas. Las grasas se pueden dividir en tres tipos. Hoy en día se utiliza mucho el tercer tipo del cual vamos a dar ejemplos y es justamente el error que hemos cometido en esta vida moderna. Antiguamente habían solamente dos tipos de grasas que nosotros podíamos disfrutar en nuestros alimentos. Las grasas insaturadas y las grasas saturadas. Oiga, pero ¿qué significa esto de insaturadas y saturadas? ¿Cuál es la diferencia? Porque una es más saludable que la otra. Las grasas insaturadas y saturadas se refiere más que nada a la composición química. Pero para no ser esta historia tan complicada, vamos a decir que las grasas insaturadas son mejores. La característica es que se encuentran como líquido a temperatura ambiente. Ahí están por ejemplo los aceites vegetales, los verdaderos aceites vegetales. Las frutas secas como las avellanas, las nueces y el cachú también tienen aceite vegetal. Usted puede sentir por ejemplo cuando muerde una semilla seca de cachú, va a sentir como una especie de grasita, como un aceitito adentro. El pescado también tiene grasas insaturadas. Entonces todas estas grasas son beneficiosas. ¿Por qué? Porque la característica química que tiene de ser insaturadas hace que se remueva fácilmente del cuerpo y que ayude a remover grasas que sí son difíciles de sacar. Esas son las grasas insaturadas. Las verduras y vegetales también. Por ejemplo, el aguacate, típico de grasa insaturada, grasa positiva. Las nueces y las pecanas, los cacahuates, la verdadera mantequilla de maní, por ejemplo. Las almendras, las aceitunas o olivas, como se le oliva. Las semillas, por ejemplo, semilla de sésamo, que en algunos lugares se le llama el ajonjolí. La semilla de calabaza. Todas estas son ricas en ácidos grasos monoinsaturados. Ahora, ahí se encuentran los famosos aceites omega, el omega 3 o el omega 6. Es más, estos dos aceites son poliinsaturados. Es decir, tienen muchas insaturaciones, por lo cual lo hace excelente para la salud. Y los aceites omega se encuentran en muchos lugares. En la soya, la linaza, en las semillas de chía o chaya, como le llaman, en los pescados, especialmente de carne blanca. Este aceite omega 3 contribuye a reducir los niveles de triglicérido y evita o reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Ahora hablemos del otro tipo de grasas. Las grasas saturadas. Por lo general, las grasas saturadas son aquellas que se encuentran como sebo o en estado sólido a temperatura ambiente. Un ejemplo típico, las carnes. Las carnes tienen grasa saturada. Oiga, ¿y esta grasa saturada es mala? Si se come en exceso, sí, puede llegar a ser mala. Por lo general, los alimentos de origen animal contienen grasas saturadas. Son grasas que se saturan, que se pegan, que no salen fácilmente del cuerpo cuando se comen en exceso. Típico, por ejemplo, de las carnes. Carne de res, carne de puerco o cerdo, ¿no? Carne de cordero y también la carne de ave. Pero las aves tienen esa grasa saturada en la piel. Ahí es donde hay mayor cantidad de grasas saturadas. La manteca. Manteca de puerco o cuando usted hace un chicharrón, por ejemplo, y le queda el aceite, eso se vuelve manteca. Usted déjelo enfriar y va a ver cómo se forma como un gel o como una crema, como un ungüento que se utiliza para cocinar. Esto no es malo si usted lo utiliza en poca cantidad, en cantidad medida. ¿Dónde más hay grasas saturadas? Cada vez que usted hace un alimento frito u horneado, ahí hay grasas saturadas. En los productos lácteos, como la mantequilla, la crema o la leche entera. La leche entera tiene todas las grasas de la leche. Muy buena para los niños. Los quesos o el yogur hecho de leche entera también tienen grasas saturadas. Y hay ciertos vegetales que tienen grasas saturadas también, como el aceite de coco y el aceite de palma. Pero dicho sea de paso, el aceite de coco es uno de los aceites más finos que existen. Puede ayudarnos a reducir el exceso de colesterol. Ahora, muchos alimentos que comemos nosotros a diario tienen grasas saturadas. Por eso es importante controlarlo. Incluso hay alimentos preparados que contienen esa grasa. Por ejemplo, todo lo que se hace de leche entera tiene grasa saturada. Un ejemplo, los helados. Un ejemplo, nada más. Entonces hay que consumir de eso poco. Oiga, ¿y por qué es tan malo comerlo en exceso? Porque al ser saturado tiene la característica química de pegarse y no cede. Se queda ahí, entre las arterias, entre las fibras musculares, debajo de la piel, produciendo un aumento de la grasa y reducción de la circulación, que con el tiempo puede traer problemas cardíacos y vasculares, entre otras cosas. Ahora hablemos de las otras grasas, las que hoy en día se han puesto de moda. Y estamos hablando de las grasas trans. Oiga, y eso de grasa trans, ¿qué cosa es? Es así como que algo que cambia. Yo he escuchado el término trans y es como que cambia de una forma a otra. Más o menos parecido, sí. Es más, la grasa trans, el término es utilizado desde hace más de 30 años. Las grasas trans son un tipo de grasas tratados químicamente. Y muchas instituciones de salud certificadas ya reconocen que las grasas trans ya no son seguras. Están en muchos alimentos. Estas grasas trans aumentan el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Se encuentran en algunas carnes, porque se alimenta a los animales cara para que produzcan grasas trans. Productos lácteos y se encuentran en algunos aceites vegetales. Oiga, pero ¿cómo es que el aceite vegetal, que es algo natural, lo pueden volver trans? Es porque se somete a un proceso químico llamado hidrogenación. Se pensaba antiguamente que con este proceso se podía sustituir las grasas saturadas de los aceites y convertirlas en grasa trans. Y de esta manera se volvía más económico y un aceite que duraba más. Es decir, tenía una finalidad comercial. Estas grasas trans son creadas artificialmente, pero se ha creado en tal cantidad y se encuentra en tantos productos procesados que ya no es saludable. El exceso de esta grasa trans puede provocar problemas a largo plazo. Se encuentra básicamente en las mantequillas, en las margarinas y en muchas cremas y condimentos para preparar otros alimentos, estas grasas trans. Usted tiene que leer bien las etiquetas de los productos que compre cuando va a ir al supermercado. Hay productos que probablemente usted piense que no es bueno comprarlos y otros que son más naturales que sí, pero esa decisión es suya. Usted tiene que darse cuenta qué alimento está consumiendo. Es más, muchos profesionales de salud piden que se limite el uso de alimentos procesados porque contienen grasa saturada y grasas trans. Cuando usted compre productos lácteos, cómpre los que sean bajos en grasa. Usted puede consumir frutas y verduras que tiene también grasa poliinsaturada cuando tenga mucha hambre. Eso es bueno para su familia. Entre otros cambios en la dieta que usted debe hacer para evitar las grasas trans y las grasas saturadas. Todas estas grasas me refiero a la trans y la saturada en exceso causa inflamación y con el tiempo desgaste. San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive, Belay City Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri-Natura Professionals in Natural Health. Lito Lab, el último limpiador y desintoxicante del hígado y los riñones. Lito Lab destruye los depósitos de toxinas y ácidos que dañan el cuerpo. Lito Lab refresca la sangre y mejora las funciones vitales. Lito Lab reduce el riesgo de enfermedades por intoxicación y desgaste. Encuentre sus productos Nutri-Natura en Divari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice Albert Street. También, Photo Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bella Vista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos Nutri-Natura, profesionales de salud natural. Alcachofa. Los beneficios de esta planta incluyen reducir los niveles de azúcar y mejorar la digestión, la salud del corazón y el hígado. Alcachofa puede mantener sus sistemas desintoxicados y limpios, de tal manera que reduce el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Alcachofa es el mejor desintoxicante natural para usted. Encuentre sus productos Nutri-Natura en Divari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice Albert Street. También, Photo Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos Nutri-Natura, profesionales de salud natural. Hablemos de uno de los productos que sabemos que en exceso definitivamente nos hace daño. Aunque el consumo moderado de este producto es un poco controvertido, algunas personas dicen que tiene ciertos beneficios beberse de cuanto en cuanto cierta cantidad, contra los que defienden el cero consumo. Pero en general, la ingesta de bebidas etílicas en alta cantidad y por mucho tiempo, produce que la inflamación del cuerpo aumente a medida que se bebe más alcohol a lo largo de los años. Las personas que beben alcohol en exceso pueden desarrollar problemas con toxinas bacterianas que salen del colon y entran al cuerpo. Es decir, la persona que bebe alcohol en exceso hace que su intestino se vuelva permeable. Y estas bacterias que en el colon no hacen problema ingresan al torrente sanguíneo gracias al alcohol y de esta manera sí pueden hacer daño en otros lugares, provocando una inflamación generalizada. A este proceso que el alcohol hace sobre el intestino se le llama intestino permeable y causa daño en órganos, en algunos órganos si se comete en exceso o no se para a tiempo. Habíamos hablado que nuestro intestino es como una jungla llena de animales, donde hay todo tipo de bacterias y hongos, incluso parásitos que están tratando de controlarse entre ellos, pero en ese control ayudan a modificar la absorción de nuestros alimentos y permiten que se permeabilice y se absorba mejor ciertos nutrientes. Hasta ahí todo bien, pero si nosotros bebemos un alimento que ayuda a que estas bacterias ingresen hasta nuestro torrente sanguíneo como el alcohol, ahí viene el problema. El hígado, los ingresos, la sangre, el cerebro, puede sufrir inflamación crónica por exceso de bebida alcohólica. El alcohol se va, el alcohol no se va a quedar en el cuerpo, pero lo que queda son los residuos de lo que el alcohol ha dejado y uno de ellos son las bacterias que han aprovechado para introducirse en lugares de nuestro cuerpo donde no deberían estar. Aparte de eso, el alcohol es un inmunodepresor y también es un deshidratante. La persona que bebe alcohol siempre va a estar deshidratada, pierde sus líquidos naturales, pierde agua de su cuerpo y sus defensas no están bien calibradas. No se necesita más para entender que por muchos años después las personas que son bebedoras en exceso pueden tener problemas y complicaciones por inflamación crónica. Little Lab, the ultimate liver and kidney cleanser and detoxifier. Little Lab destroys those acid deposits that harm the body. Little Lab refreshes the blood and improves vital functions. Little Lab reduce the risk of diseases due to poisoning and wasting. Look for Nutri Natura at the body. San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belly City, Albert Street, also Photo Alex in Corozal and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri Natura Professionals in Natural Health. Little Lab, el último limpiador y desintoxicante del hígado y los riñones. Little Lab destruye los depósitos de toxinas y ácidos que dañan el cuerpo. Little Lab refresca la sangre y mejora las funciones vitales. Little Lab reduce el riesgo de enfermedades por intoxicación y desgaste. Encuentre sus productos Nutri Natura en Dibari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. También, Photo Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bella Vista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos Nutri Natura, profesionales de salud natural. Alcachofa. Health benefits include lower blood sugar levels and improved digestion. Heart health and liver health. Alcachofa may keep your system clean and detox in a simple way that reduce cholesterol, triglycerides, uric acid, and sugar high levels. Alcachofa. The best natural simple cleanser for your system. Look for Nutri Natura at Dibari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belice City, Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri Natura Professionals in Natural Health. Amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Todavía nos falta hablar de muchos grupos de alimentos que son inflamatorios como los carbohidratos refinados, pero esto en el siguiente programa de Nutri Natura Primero Dios. Que estén bien de salud, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga.